Estamos aquí en el estudio todavía, y bueno, nada, la canción que viene ahorita se llama No me pidas, una canción que ya se empezó a producir, y estoy contando con la ayuda de Jorge, de Jorjito, de Ñojo, de Cladista Pana mío, un buen músico, y entonces bueno, nada, estamos produciendo la canción, la que yo voy a tocar en este momento, es la original, la idea original, entonces, dice así. No me pidas que te diga, no me pidas que te hable, no me pidas que las cosas se vean como antes, no me sigas insistiendo, que el dolor es muy profundo, no te rías con mentiras, no me hables del futuro, no me pidas que te besen, que comprenda un segundo, simplemente vete y no me pidas algo absurdo, no me pidas algo absurdo. No, 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 no me pidas nada, que ella no la queda, no me pidas nada, nada más. No, no, no me pidas nada, que ella no la queda, no me pidas nada, nada más, no me pidas nada. No, no, no. No, 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 no somethingading, en donde se va. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.